Vean mi pinche taconazo Me los voy a pinche devoration a la right now El pedro de sofia La ridicula de la Abigail Y el pedorro de Oscar Se queda como, no me se esta bien pinche bueno Estos son de rechupetes Pueden creer que no pinche alcanzaron Pedí 12 Ahí anda el pedorro ordenando mas veanlo Va a ordenar mas OMG El pinche Oscar es un pinche big bag Tambien las dos girabas por mas pinche soda Oh whatever Oh esta big bag right here Vean como se quedaron la mesa bien limpiecita OMG Se han dicho que eres bien guapo I know Whatever Oh Quien te dijo que eres bien guapo? Aparte de mi Everybody Quien? Everybody And my muscles too Ahora resulta que eres el michelin Bueno ya comimos y ya andamos gan You're welcome Thank you mother Un pinche abrazo Bola de pedorros Hey mother